Están bajando Papá Dime Papá Sí Sí Ah Vézale a la llave, papá Diego Vézame La llave Vézame La llave Muy bien Vámonos Vamos a abrir la puerta Los niños emocionados Vézale Vézame 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 Ya, ahora tú Ahora lo deja a tu hermano Diego y yo Vézame Muy bien ¿Dónde dormimos? No, tenemos que esperar Que lleguen nuestras cosas ¿Ahorita no? ¿Ahorita no? Bueno, sí, quítatelo Deja en la cocina el tubazo ¿Cuál es tu vaso? ¿Cuál es tu vaso? ¡Papá! ¡Hola! 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 Bueno Llegamos A la casa A la casa Juan Esteban Y aquí estamos ¡Papá! Dime ¿Estás aquí? ¿Estás aquí? ¡Papá!